Hola a todos, espero que estén bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional y estaremos el día de hoy en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Dice el texto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de su ascensión al cielo, el Señor despidiéndose de sus discípulos, dice que ellos van a recibir poder y que ese poder viene por la obra del Espíritu Santo. La palabra poder es dunamis, esa palabra hace referencia a algo que es trastornado, algo que puede generar un cambio extraordinario en algo o en alguien. Y el Señor está diciendo que ellos van a recibir, cuando venga el Espíritu de Dios a sus vidas, cuando el Espíritu de Dios los llene, dunamis, un poder transformador, un poder para ser testigos. La palabra testigo habla de ser mártir, de dar su vida. Y el Espíritu los capacitó a ellos para efectivamente dar testimonio de Cristo Jesús. Sin embargo, quiero hacer referencia al poder transformador del Espíritu Santo. Esto habla de que nosotros podemos experimentar cambios importantes en nosotros mismos, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, por el Espíritu de Dios. Que Jesús nos ha dado una esperanza de que cuando creemos en Él, Él va a enviar a alguien que es su Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de servir, de actuar, nuestra manera para testificar de Él a tal punto que daríamos nuestra vida, nuestra muerte por Cristo. Y eso habla de que la Iglesia se mueve por un poder que no es humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Y mi deseo ahorita, mi ánimo para ti en esta ocasión, es que si quieres experimentar cambios en realidad importantes, una transformación genuina, real en tu manera de ver las cosas, el mundo, permita la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede una persona experimentar la obra de la persona del Espíritu Santo? Primero que todo, cuando reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él ha prometido que va a enviar a su Espíritu a nuestras vidas. Pero seguido a eso, es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es decir, mantener una relación con Él fresca, diaria, de tal manera que mis decisiones se basen en lo que Él dice. Morir a mí mismo, seguirlo a Él, seguir la palabra de Dios. Y esto es en lo que quiero animarte el día de hoy. Dios quiere transformar tu vida, tiene el poder para hacerlo por medio de su Espíritu Santo y quiere que lo vivamos. Así que dispongámonos para que Él haga esos cambios, esa obra, para que Él nos lleve y podamos ser sus testigos en toda Judea, en toda Samaria, que para nosotros sería en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestro país o donde quiera que Él nos vaya a llevar. Dispongamos nuestras vidas para que el dunamis, el poder transformador del Espíritu Santo haga lo que quiera y nos lleve donde quiera testificar de Él. Que Dios te bendiga y considera lo que estamos viendo aquí, que Dios quiere transformar tu vida y usar tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.